¿Qué tal? ¿Cómo está? Les saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem. Bien, en esta ocasión le vamos a presentar a usted los resultados de una discusión muy interesante que se sostiene de manera continua a nivel internacional, a veces por internet, a veces en foros físicos, por ejemplo en la Organización de las Naciones Unidas, en relación a la forma en la que se ha dispersado la epidemia, bueno, la ahora pandemia de COVID-19 en la población. La ciencia nos ofrece varios regalos especialmente valiosos, cruciales para la existencia de la especie humana. Probablemente el menos aprovechado por la gran sociedad es el regalo de la objetividad. A lo largo de la historia, los seres humanos como individuos y como colectividad hemos construido todo lo que hacemos con base en lo que nos parece obvio. Nos ha parecido obvio durante mucho tiempo que algunas personas naturalmente deben mandar sobre otras y eso incluso se convirtió en ley. Simplemente basta comer la historia de las monarquías, la historia de las autocracias, etcétera, etcétera. La historia de la antigua Roma, pues. Eso era obvio. Es obvio que hay algunas personas que están marcadas por el destino para mandar. Pues resulta que no. ¿A usted le gusta la idea? Es obvio que el comercio mundial debe tener ciertas restricciones porque la Tierra es plana. Y la Tierra es un lugar relativamente pequeño. Es un lugar que existe hasta donde yo alcanzo a ver con la vista. Así es como razonó por mucho tiempo una buena parte de la sociedad humana y por eso las redes de comercio a gran escala eran relativamente raras en los orígenes de la civilización. Fue cuando nos dimos cuenta de la existencia de otras sociedades más allá del alcance de nuestra vista que se establecieron redes de comercio más densas que ayudaron a civilizar a grandes zonas del mundo. Eso fue lo que pasó con los fenicios en la región del Mediterráneo. Eso fue lo que pasó en la región del sureste mexicano y de partes de Centroamérica cuando se establecieron las redes de comercio enormes que tuvieron los mayas, por ejemplo. Cuando logramos ver lo que hay más allá de lo obvio es cuando logramos avanzar como individuos y como colectividad y la ciencia se dedica a eso. Hay una frase que retrata, desde luego de una manera muy general, la esencia de la ciencia. Dice, se necesita una mente poco usual para aprender a analizar lo obvio. Lo mismo, por cierto, vale para el arte. Cualquier actividad creativa requiere de originalidad. Y si usted siempre va a actuar con base a lo que es obvio, acabará usted actuando siempre de la misma manera. Piense usted en el caso de lo que se decía que iba a ocurrir en las grandes ciudades del mundo como consecuencia de la pandemia de COVID-19 cuando comenzaba. Hubo gente que llegó a decir, verdaderos especialistas, que decían que a lo mejor tendríamos que abandonar algunas de las grandes ciudades, que se iban a volver inhabitables porque hay tanta gente apiñada en las grandes ciudades que el ritmo de contagio siempre sería mucho mayor de lo que podría manejar un sistema de salud razonable. A menos que se convirtiera en una gran ciudad como la de México, Nueva York, Hong Kong, en un gran hospital, no habría forma de mantenerla funcionando. Era obvio, además, que en una ciudad gigantesca como la de México, cuya alimentación depende en buena parte de una sola zona, con mucha gente, la central de abastos, pues que la ciudad no podría alimentarse. ¿Por qué? Porque la gente que iría a la central de abastos se enfermaría toda y nadie querría acercarse. No habría una central de abastos, no habría transporte de alimentos para mantener funcionando una ciudad gigante. Y lo mismo se decía de muchas otras ciudades del mundo. No creo que estoy hablando de México por ser un caso particular. Se decía de eso de Hong Kong, de Nueva York, de Los Ángeles, de todas las ciudades del mundo. No pasó. Entonces, ¿en qué quedamos? Que no es obvio que cuando tiene usted un montón de personas viviendo en un área geográfica pequeña, el número de contagios debería ser mayor. Es obvio, ¿no? A final de cuentas, usted puede imaginar que una pandemia es producida por una enfermedad muy contagiosa. Es como un fuego en donde quema más fuerte el fuego, en donde hay mucho combustible. Es ahí en donde se vuelve más intenso y más incontrolable. Lo mismo debería suceder con una pandemia de este tipo en una ciudad tan grande como la de México. Un grupo de investigadores, bueno, varios grupos de investigadores en distintas partes del mundo, se pusieron a estudiar casos como el de Nueva York o de Wuhan, en China. Casos como el de la Ciudad de México. En la Ciudad de México, por ejemplo, y en muchas otras grandes ciudades del mundo, se utilizaron a final de cuentas el mismo tipo general de técnicas, distanciamiento social, ya sabe, las mascarillas, todo esto, reducción de actividades al mínimo. Se logró contener la pandemia sin que se saturara por completo el sistema de salud. Digo, no había forma de evitar que la pandemia llegara a cualquier rincón del mundo y que matara gente, desgraciadamente. Pero lo que sí se podía hacer con base en técnicas bien conocidas para los epidemiólogos y que fueron aplicadas aquí, en China, en Estados Unidos y en todas partes del mundo, se puede reducir el ritmo de contagio de manera que siempre tiene usted espacio en los servicios de salud. Y no tiene que convertir una gran ciudad en un superhospital. ¿Qué es lo que se llegó a decir? Basándose en lo obvio. Bueno, se hicieron varios estudios muy interesantes con respecto a la forma en la que se dispersó la pandemia en zonas urbanas, en zonas rurales, en suburbios. Y se encontraron cosas muy interesantes. En China, por ejemplo, en la ciudad de Wuhan, se aplicaron rápidamente medidas verdaderamente draconianas. Nadie sale de casa y cerramos con candado la entrada a áreas habitacionales, etc. Inicialmente, este proceso más o menos funcionó y luego se hicieron algunos ajustes. Se empezaron a establecer controles diferentes en distintas áreas de la ciudad de acuerdo con el ritmo de contagios. Y esto funcionó muy bien, porque a final de cuentas, si usted ve lo que sucedió en Wuhan es muy notable. Si quiere usted darse una idea del verdadero impacto de una pandemia como esta en la población, el ver el número total de contagios no sirve de mucho, porque allí le reportan las personas que sufrieron enfermedad leve y se curaron, personas que nunca se enfermaron y nada más dieron positivo y gente que enfermó gravemente. Un indicador un poco más cercano, que tampoco es muy bueno que digamos, pero es un poco más cercano, es comparando el número de casos graves entre los que se recuperan y los que no en relación al tamaño total de la población. Eso lo puede hacer a nivel de país o a nivel de ciudad. Si usted ve el caso de la Ciudad de México, que es una de las más pobladas del mundo y realmente no sabemos exactamente cuánta gente hay en lo que es la mancha urbana, Otro día podemos platicar de la historia de los números de la Ciudad de México, pero desde hace mucho tiempo nos dicen que en el área metropolitana de lo que ahora es la Ciudad de México hay 21 millones de habitantes, hace muchos años había 18, no han subido 3 millones de habitantes la población de la Ciudad de México y además las zonas cercanas como el Estado de México han crecido enormidades. ¿Cuánta gente hay realmente en la zona metropolitana? En la mancha urbana en donde está contenida la Ciudad de México, quién sabe, mucha gente. Pero usted compara los números oficiales con el número de casos graves, encontrará una cosa muy interesante. Esto se ha hecho en varias ciudades del mundo, Hong Kong, Sebul, Taipei, Nueva York, etc. Y resulta que en muchos casos las zonas con mayor densidad de población no fueron las zonas más afectadas. Está el caso de Nueva York. Nueva York está dividida en cinco secciones. Aquí en la Ciudad de México le llamaríamos alcaldías. La de mayor densidad es Manhattan y fue casi la última en lo que al número de contagios se refiere. Es decir, la zona en donde había mayor densidad de población es la que casi, casi tuvo el menor número de contagios. En el Bronx y en Queens, donde la densidad de población es muy inferior, el número de contagios fue muy superior. Exactamente lo opuesto a lo que dice la lógica. A la hora de ponerse a estudiar el caso de Nueva York y el caso de grandes ciudades como Hong Kong, Sebul y Taipei, quedó claro, entre otras cosas, que la rápida adopción de las medidas ya conocidas para los epidemiólogos, distanciamiento social, reducción al mínimo de las actividades sociales, uso, para el caso de enfermedades transmisibles, por el aire de mascarillas. Todo eso tuvo el efecto deseado, el efecto que además ya se conoce por la experiencia con otras epidemias no tan sonadas, por ejemplo, la epidemia de ébola, las epidemias de ébola que han afectado a África. Eso por una parte. Por otra parte, ¿qué aspectos son los que en un momento dado determinan...? Ah, segundo comentario. No se vale analizar a una ciudad como un todo. La dinámica de una ciudad es muy compleja. Hay zonas, por ejemplo, las áreas residenciales de clases medias a clases altas, en donde el movimiento es bajo y la cantidad de contacto entre personas es baja. Lo que hay que buscar es en dónde ocurre hacinamiento por cualquier motivo. Por ejemplo, en el transporte público. En una ciudad como la de México, que tiene muy buen transporte público en términos de la cobertura, la realidad es que la población es tan grande que es imposible evitar el hacinamiento en el metro, en los taxis colectivos, en el metrobús. Es imposible. En esos puntos es necesario establecer una vigilancia adicional y medidas adicionales. Por ejemplo, el ofrecer frecuentemente alcohol para limpiarse las manos, el asegurarse que todo el mundo traiga la mascarilla facial, bien puesta, etcétera, etcétera, para reducir allí el número de contagios. Es allí en donde estas medidas son especialmente efectivas. Porque es allí en donde están ocurriendo los verdaderos contagios. Entonces, en lugar de enfocarse en una gran ciudad y establecer una medida rajatabla para una gran ciudad, lo que se puede hacer, que se viene haciendo en muchas ciudades del mundo, en Wuhan, en la Ciudad de México, etcétera, etcétera, es cuando la situación lo permite empezar a segregar por zonas geográficas, por colonias, por municipios, por alcaldías, según la división política de cada lugar. Eso sí funciona. Aunque no le suena muy obvio a mucha gente. Hay una investigación especialmente reveladora dirigida por una dama, por cierto, que hay muchos trabajos científicos de alto nivel dirigidos por mujeres, en el que se analizaron 900 condados en distintas partes de los Estados Unidos, algunos de ellos en el centro de grandes ciudades, otros condados en zonas rurales, etcétera, etcétera, para ver en dónde se había dado el mayor número de contagios por cada mil habitantes, de contagios graves por cada mil habitantes. Y lo que se encontró es que en general en las zonas en donde en donde de manera natural hay más gente por kilómetro cuadrado, por ejemplo, en el centro de grandes ciudades, el ritmo de contagio era menor que en muchas zonas rurales. Y parece que allí lo que sucede es que la gente que vive en grandes ciudades está más consciente de la cercanía con otras personas y cuando sabe que hay una enfermedad contagiosa es más fácil que respete las medidas de distanciamiento social, de usar la mascarilla facial, etcétera, etcétera. Mientras que la gente que vive en zonas poco pobladas se siente protegida por la baja densidad de población y es más fácil que baje la guardia. Entonces, fíjese cómo son las cosas. Lo que parece obvio, si lo utiliza usted como guía para establecer políticas de protección, puede llevarlo al desastre. Usted establece medidas demasiado duras en algunos centros de trabajo, en algunos centros de vivienda, etcétera, etcétera, y relaja las medidas en zonas donde la población parece ser poco densa y eso aumenta el número total de contagios con un agravante. Los mejores hospitales generalmente se encuentran en zonas muy pobladas, independientemente de su nivel económico. En zonas rurales es más difícil encontrar hospitales. Si usted aplica la lógica para controlar la dispersión de la enfermedad, le va a aumentar el número de contagios por cada mil habitantes en zonas rurales en donde hay menos hospitales. Es más fácil que la situación se vuelva más dramática allí. Entonces, la conclusión general de estos estudios que le digo son varios, es que es necesario identificar en qué zonas y qué dinámicas sociales pueden involucrar una mayor dispersión de la enfermedad. Piense usted en una gran ciudad y es un problema de muchas ciudades. Es muy difícil transportarse de su casa a su trabajo sin tener que realizar varios transbordos, varios cambios de medio de transporte si utiliza transporte público. Sale usted probablemente en un autobús colectivo, llega a una estación del metro, pasa de una línea a otra línea del metro, puede pasar incluso por varias líneas como sucede en muchas grandes ciudades antes de tomar otro colectivo que lo lleva por fin a su destino. En cada cambio se pone usted en contacto con gente diferente, el número total de personas con las cuales tiene usted un contacto cercano a lo largo del día es muy grande, eso aumenta la probabilidad de contagio. si se puede encontrar alguna dinámica social que reduzca el número de cambios de medio de transporte para la mayoría de la población, eso podría reducir en mucho no solamente los contagios en caso de una pandemia y acuérdese que hay pandemias continuas de gripe y otras enfermedades graves como la tuberculosis que de hecho están matando a mucha más gente que COVID-19 cada año, usted podría reducir en mucho los contagios, además reduciría el peso económico que tiene la atención de estos problemas de salud en la sociedad en general, reduciría el peso económico del transporte colectivo, el peso económico para las familias de las personas que se transportan y también el peso psicológico que involucra todos los días estar dos o tres horas en un transporte público. Desconfía de lo obvio, mejor confía en los números, confía en el razonamiento sistemático verificable. Cuando empezamos a aplicar el pensamiento objetivo, colectivo que ahora llamamos ciencia a los problemas de la sociedad empezamos por darnos cuenta que no teníamos por qué creernos esa idea de que algunas personas son mejores que otras. En otras ocasiones hemos comentado cómo la teoría de la gravitación de Newton, el trabajo de Copérnico, el trabajo de Galileo de manera muy directa y explícita influyeron en el pensamiento de personas como Voltaire que inspiraron la revolución francesa. Cada vez que aplicamos el pensamiento objetivo en nuestras vidas de manera individual o de manera colectiva tarde o temprano ocurre progreso. Ese es uno de los regalos más importantes que le hace la ciencia a la sociedad y este es un buen ejemplo. Ahí tiene usted incluso la gente que mueve números los especialistas en estadísticas en epidemiología y en otras disciplinas disciplinas que probablemente usted nunca había oído mencionar antes están trabajando día y noche en favor de usted y de su familia. Conserve la calma mantenga el distanciamiento social use la mascarilla de la manera correcta hágale caso a las autoridades de salud y dele tiempo a la ciencia de hacer su trabajo. Gracias por su atención además de este canal oficial en YouTube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre Twitter Enrique-Ganem Facebook Enrique-Ganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon El Explicador Enrique-Ganem y en Paypal El Explicador patrocinio arroba gmail.com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique-Ganem gracias